Vale, bros, calentada de mi puta vida Estaba aquí editando Los Autos Locos de Negre Cuando me ha llamado Carmentes, la vecina de enfrente Para decirme que unos amigos suyos tienen crías de un perrine Y diréis, ¿y qué? ¿Pipas? ¿Y a mí qué me cuentas? Chimbra del Snorblank Oh, sí, 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 sí Perdón, ya sé que no hay contexto No me acuerdo de cómo se hace lo de ser youtuber Así que yo tomo un contesto, mi mamá Mi gemita oficial, Doña Menry Oh, sí, hasta no sé Ama por encima de todo el mundo a los lobines Primer peluche que tuvo en su vida Pim, lobine Es artista, se dibuja un cuadro Pum, lobine bacano Fondine de pantalla, del PC Un lobine De hecho, yo creo que abro el baño y dentro hay... Pum Entonces, bros, como si enteréis Es imposible encontrar a alguien que tenga crías de lobo De hecho, no sé si es legal Pero hay perrines que son parecidos Entonces yo me moví como un hijo de la ruina Flow manager de Anuel que soy Preguntando a Talking Kinasty Si alguien tenía una cría de husky Algún pan a alguien por el pueblo Que tuviera un husky Que, bueno, haya tenido muchas crías Y una... Yo me pudiera dar Pues se me agradece Y tras la pinga de tiempo Al final No lo conseguí Nadie tiene husky Pero tengo peces Mary, ¿esos no te hacen compañía cuando yo no estoy? Este se parece a un husky Se liga contigo y todo ¿Eh? ¡Cabrón! Ya me daba por vencido De hecho, ya me estaba como autoconvenciendo De nada, a ver, mejor Porque si luego viajamos Excusitas Ya muy grande Mejor no Porque tanto ella como yo Queríamos un perrines Bueno La semana pasada Celebramos su cumpleaños ¡Piloto Cristo! Y a casa Y ella estaba todo el rato ¡Ay! Pues me gustan los perritos Y los nuditos ¡Me encantan! Ayer se me fue la cabeza Y ahora tengo un conejito de mascota Esas son las piradas de cabeza Que yo necesito Que me sucedan en la vida Quiero un perrito Quiero un perrito ¿Tú qué, hermano? Y la vecina Nos dijo que Había una posibilidad De que unos amigos suyos Tuvieran crías de Shiba Inu Mi perrito favorito Mi perrito es Mary me miró Y dijo No, hombre Que va No hace falta ¿Cómo es ella Para no ocasionar molestias? Pero yo la vi a los ojos Te juro Que estaba llorando Carmenchus Me acaba de pegar un buricol De que efectivamente Llenen una cría Y que nos la regalan Estoy nerviosísimo Que me cago para adentro Joder Es primer perrine De mi vida Y la suya Pero obviamente, chavales No es un juguete Y lucharemos por darle La mejor vida Y repartir Todo el amor Que tengamos dentro No le dejaré tocar Mis Funko Pops No hay límites Por eso, bro Es calentada Más caliente Que los bailarines De los videoclips De Nati Natasha Yo voy a verlo Y ya está Yo sé que Menry y yo Seríamos los mejores Puppies del mundo Pero no me quiero Venir a arribísima A verlo De verdad A verlo Solo a verlo No sé No sé dónde saqué eso Porque llevo caminando Diez minutoncios Pero bueno Aprovechando que Menry tiene hoy Tres horas de baile Por lo que De chill Tú sabes Por el compromiso De joder Solo ir a verlo Y no No llevármelo Me voy a sentir mal He parado en una tienda Canina y Le he comprado esto Espero que le guste Por lo menos Me iré sabiendo Que aporté algo A su vida Porque remarco Es que si estáis viendo Este vídeo Ya sabéis Voy a verlo Creo que ya estoy Brócolis Mira aquí Hostia Estoy full nerviosa Es que Yo creo que Más que un regalo Para menry Es un regalo Para mí Es mi perrine Favorito de toda la vida El Akita y el Shiba Perros provenientes Del Japón Pero para japonés Yo de cómo se me van a poner Los ojos de llorar Cuando lo vea Estoy súper nervioso Estamos Top 3 momentos Más nerviosos De mi vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Puedo llorar No 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 Hola 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 Lloro ahora mismo ¿Dónde está la trampa? En ningún lado Es tuyo Como os lo comente Pues ya Todo tuyo Todo mío No puedo Te creo que no puedo Toma Te traes un regalo No me quiere Para estrenarlo Si te va a papi le gusta ¿Qué te gusta? ¿Cuánto tiempo tiene? Dos meses Yo creo que va a llorar No voy a llorar Estoy llorando yo ya No 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 Chicos No podía resistirme Tenemos nuevo miembro de la familia Y se va a llamar Nicky N-I-C-K Nicky 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 El perro Por Nicky Jam No me quiere tío Así que vamos A darles la sorpresa Benry A un perrito Damos y caballeras Shishos y Shishos A punto de proclamarme El mejor chorbo de la historia. Bueno, en verdad no sé ni si estoy en casa. Voy a ver si está su todo. ¿Para qué salto si tengo llaves? Vámonos. Yo tendría que estar en streaming ahora. Ratón, todos los días asma. Miki, me hace conocer a Mami. Tenemos cumpleaños. Sí, es que el otro día fue su cumple. Nadie le regaló nada. Le regalaron una lata de Monster. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, amor! ¡Qué bueno! ¡Papá! Lo vamos a cuidar. ¡No, me lo quiero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es nuestro! ¡Sí, sí! ¡Es nuestro! ¡Sí, sí! Tiene tres mesines. ¡Ah, te da mucho amor! ¿Dónde va a ser su cuarto? A ver, tenemos un cuartito libre para el pan a Niki. ¡Venga, tío! ¡Estás muy asustado de ponerlo solito! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Hola! 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 Los pelos de mamás que se queda calva, mami. ¡Viva, cachorrito! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué me sirve! Oye, que es mi regalo también, ¿eh? ¡No me mueres! ¡Yo, yo! ¡Te da, te da, te da, te da, te da! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Te da, te da! ¡Niki! Bueno, no sabe que se llama Niki, ¿eh? No le sabe. Él no ladra diciendo guapo. Dice, mami, yo me siento. ¡Wow! 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 ¡Papaya, eh! ¿Van a confiarse de aquí, viejo? ¡Se puso la gasta! ¡Ya le sabe! ¡A los youtubers! Oye, Niki, aquí hay unas normas, ¿eh? ¡La familia! Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado el video, tanto como Mery como a mí. Sí, yo no lo estoy así mirando. Tengo de procesarlo aún. Le vamos a cuidar, a dar la mejor vida que pueda tener un perrine. A Mery, ¿va a ser la mejor mamá? ¡Mami, Mery! ¡Sí! Le tenemos que enseñar a hacer cositas. ¡Wow! ¡Bros! Un like y enseño truquines a Niki. ¡Es nuestro mamá! Tiene cara de puma. ¡Zorro! Y la zorra. Le vamos a comprar una camita, juguetitos. Y va a ser el nuevo perrine youtuber. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.